Hoy mi mamá se fue, por culpa de esta enfermedad, aún la gente cree que es broma. Con esas palabras, Eric Delgado hizo público el día de ayer el trágico momento que atraviesa por la partida de su querida madre, quien falleció víctima del coronavirus. Estoy con dolor en el alma, seguramente de esos que no se curan así nomás. Entonces, despedirme de ti es de los más duros momentos que me toca vivir, sin duda. Como sabemos, todos los pacientes con COVID se encuentran aislados sin poder tener contacto con su familia. Y es así como se encontraba la mamá de Eric, sin poder abrazar a sus seres queridos, hecho que lamenta muchísimo el ex seleccionado. Hasta el último de sus días ha luchado, lo sé. No pude darte el abrazo y decirte cuánto te amamos. Y por tener siempre una sonrisa para todos. Te amo y simplemente gracias, como fue lo último que me dijiste. Desde aquí le damos nuestro más sentido pésame a Eric. Y toda la fuerza para poder superar este difícil momento. Así es, un fuerte abrazo para Eric y para toda su familia. Lamentable pérdida, obviamente la pérdida de una madre, doctor. Es complicada la situación definitivamente. Porque uno nunca sabe, y ha pasado en otros momentos, hay otros ejemplos de personas que se han mantenido en cuarentena, se han mantenido aislados y sin embargo terminan contagiados. Hay quienes salen airosos, hay que lamentablemente algunas personas no. Lo que pasa, mi señor Renzo, es que mucha gente no sabe lo que se vive detrás del hospital. ¿Y usted está ahí todo el día? Cuéntenos, doctor, lo que está viviendo. Ahí nosotros tenemos, por ejemplo, en los hospitales, tenemos áreas señaladas para COVID y áreas para no COVID. Los que estamos en área COVID, estamos con toda la indumentaria, entramos y ya nos salimos. Tenemos una persona afuera, que es otro médico, en el caso nuestro, que nos ayuda de afuera a hacer algunas cosas que nosotros no podemos hacer. Nosotros estamos dedicados básicamente a manejar los pacientes uno por uno. Y estamos chequeando, porque desafortunadamente no hay algo que nos pueda decir este señor va a ir a mal, este va a ir a bien en un momento determinado. Es una constante evaluación. Eso es importante, doctor. Día a día, hora a hora. Lo que usted está diciendo, porque sin duda un tema personal es que un primo mío está muy mal y conversamos diariamente y cuando yo me desespero y pregunto, no se sabe. Usted me dice, Etel, cada persona es distinto. Van 21 días y la persona no se recupera y yo no conozco a Eric Delgado, pero conozco ese dolor del alma que él habla, de la pérdida tan dramática de un ser querido. Así que le mando toda mi fuerza desde aquí. Qué lástima. Y sé que ustedes, doctor, están luchando, porque día a día nos contaba, fallece gente. Entonces es increíble que las personas en el mercado no se den cuenta de este dolor que estamos pasando.